¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a una nueva clase. Esta es Rose y hoy vas a aprender esta canción famosa y romántica llamada Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. En español, esto puede ser traducido como Llévame a la luna o Llévame volando a la luna. Practicando canciones en inglés, la vas a encontrar fácil y rápida para aprendértela. En dos o tres pasadas ya las tienes lista, lista para cantarla. Así que, ¿estás listo para saber más sobre esta canción? ¿Quieres saber cómo pronunciarla mejor y practicar cada verso conmigo? Así que, ¡vamos! La canción empieza. Fly Me to the Moon, let me play among the stars. Llévame a la luna, déjame jugar entre las estrellas. Si la traducimos literal, sería volar, fly, me, vélame. ¿Vuélame a la luna? No tiene sentido. Entonces, aquí tenemos que entrar a interpretar el inglés, ¿cierto? Porque no se traduce de forma literal siempre. Entonces, llévame a la luna o Llévame volando a la luna. Fly Me to the Moon. Es una manera poética de decirlo, ¿ok? Y acá tenemos let me play, déjame jugar. Let es dejar, ¿cierto? Among es entre, ¿ok? Among us. Among us. Entre nosotros. Among us. Let me play among the stars. Entre las estrellas. Among the stars. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncian estas frases. Para quienes se van sumando al canal, les doy la bienvenida. Y aprovecho de explicarte también que los símbolos que vemos sobre la letra de las canciones son los símbolos del International Phonetic Alphabet. Estos símbolos nos ayudan a tener una imagen más visual de la pronunciación del inglés. Así que si quieres conocer más de estos sonidos, te invito a que vayas a ver mi video que dejaré aquí arriba donde te explico con más detalle. Si no, no te preocupes que por mientras te puedes guiar por mi pronunciación, ¿ok? So, let's start. Fly. Fly me. Fly me. To the. Ese es un símbolo schwa, un símbolo flojito, o sea, no se flexiona mucho la boca, más bien es un sonido cerradito. To the. To the. Moon. Moon. Let me. Let me. Play among. Esa A es cerradita, ¿ok? Entonces, among. Among. Y se junta como si fuera una palabra con play. Play among. Play among. Cuando juntamos NG aquí, se produce una fusión entre estas dos y sale este símbolo que representa el sonido nasal que producen estas. Y es NG. Among. Among. ¿Ok? Let me play among the stars. The stars. Ese símbolo es cuando ponemos la boca como si fuéramos a decir la O, pero sale la A. A. Stars. Stars. Es como decir not. Not. Stars. Stars. ¿Ok? Entonces, repasemos. Fly me to the moon. Let me play among the stars. So, are you ready to sing this part with me? Let's sing. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like. Déjame ver cómo es la primavera. On Jupiter and Mars. En Júpiter y en Marte. Vamos a desglosar un poco. Let me see. Déjame ver. ¿Cierto? What spring is like. Cómo es la primavera. Aquí, what is like. Estamos diciendo cómo es. ¿Ok? Solamente que tiene una estructura distinta al español. Let me see what spring is like. Déjame ver cómo es la primavera. Cuando decimos on Jupiter and Mars y no in para decir en, ¿cierto? Es porque estamos hablando de la superficie. On, ¿ok? On. On Jupiter and Mars. Para que tengas un mejor entendimiento sobre in, on y at, te invito a que vayas a ver mi video que ya tengo preparado para in, on, at con lugares y con tiempo. Ok, entonces, vamos a ver la pronunciación. Let me, let me see what spring, what spring. De nuevo el sonido nasal. Y se junta con is ese sonido. Spring is, spring is, springing is. What spring is like, like on Jupiter. ¿Y por qué hay una a chiquitita acá? Porque Frank Sinatra al cantar esta canción le sale un sonidito a, pero no quiere decir nada en realidad, sino que es solamente un sonido para rellenar ese espacio que le queda antes de decir la siguiente palabra en la melodía. Entonces dice, on a Jupiter and Mars, ¿ok? Cuando escuches la canción, por favor, pon atención a este sonidito. No es una palabra en sí, sino que es un sonido de relleno. Entonces, on la pronunciamos con la boca como si fuéramos a decir la O, pero sale la A. Aquí tenemos este sonido que representa la J de Júpiter y se pronuncia J, J, como Justin, Jazz, Jupiter, Jupiter. Y la T aquí se debilita porque está entre medio de dos sonidos vocales. Cuando la T se encuentra entre dos sonidos vocales, se pronuncia como R, se debilita. Entonces, así es como sale naturalmente. Jupiter, Jupiter. Esta E es flojita. On a Jupiter. En Mars. En Mars. Y se junta. Jupiter en. Jupiter en Mars. Jupiter en Mars. Ok, so, repasemos. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Are you ready to sing this part with me? Let's sing. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. En otras palabras, in other words, literalmente. Hold my hand. Sostén mi mano. Toma mi mano. Hold. In other words, baby kiss me. Cariño, bésame. Ok, entonces vamos con la pronunciación. In other, 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 se junta. In other words, se pronuncia. Uh, uh, words, words. In other words, hold my, hold my hand. Hand. Este sonido de hand es un sonido A abierto y que se pronuncia más o menos Ea. Ea, pero compacto. Entonces suena como hand, hand. Igual que dance, dance. Solamente que como es tan compacto no se alcanza a apreciar todo el sonido. Pero se dice hand, hand, hand. Ok. Hold my hand. De nuevo, in other words, in other words, baby kiss me, kiss me. Acá tenemos dos sonidos diferentes de la I. Este símbolo representa un sonido I más corto, tiradito para E. Kiss me, kiss me. Y esta es más marcada. Ok. I. Mi. Mi. Baby kiss me. Baby kiss me. Y recuerda que esto es solo una guía. No es que tengas que pronunciar tal cual cada símbolo fonético, pero es muy bueno que puedas practicarlos. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Entonces, repasemos. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Are you ready to sing this part with me? Let's sing. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Fill my heart with song. Llena mi corazón de canción. And let me sing forevermore. Y déjame cantar por siempre. Ok. Vamos a desglosar. Feel es llenar. Feel. Feel my heart. Entonces, llena mi corazón. With song. Con canción. ¿Por qué no dice with songs? ¿Por qué no dice con canciones? Mejor. O with a song. Con una canción. No lo sabemos. Simplemente sabemos que esto es parte de la canción y que las canciones en el fondo son poemas. Entonces, no hay que darle mucho sentido a veces si no hay algo lógico como aquí o alguna regla gramatical. Sino que solamente llena mi corazón con canción. Podemos pensar que cuando dice llena mi corazón con canción es como que habla de la canción como una referencia al amor o a la alegría que le trae ella a su vida. ¿Cierto? Feel my heart with happiness or with love. And let me sing forevermore. Y déjame, let me, déjame cantar forevermore. Forevermore es otra palabra para decir por siempre, para siempre. Es para darle un toque más poético. Y ahora vamos a la pronunciación. Feel, feel my heart, my heart with song, with song and let me, and let me sing, sing forevermore, forevermore. Entonces, feel my heart with song and let me sing forevermore. Are you ready to sing this part with me? Let's sing. Feel my heart with song and let me sing forevermore. Feel my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. Eres todo lo que anhelo. All I worship and adore. Todo lo que adoro y venero. ¿Ok? Si lo decimos en orden sería todo lo que venero, worship, venerar, and adore y adoro. Pero suena mejor al revés, ¿cierto? Porque hace la rima. Entonces, you are all I long for. Tú eres todo. You are all I long for. ¿Qué es long for? Long for quiere decir anhelar. When you long for something, es que tú anhelas algo. Entonces, aquí le está diciendo you are all I long for. Tú eres todo lo que yo anhelo. All I worship. Todo lo que venero and adore y adoro. Bueno, vamos a la pronunciación. You. Ese sonido es y. You. You. Y se junta aquí estas cuatro. You are. You are. All I. All I. Ese sonido es o. All I. Cuando vemos palabras que terminan con a, l, l. Como all. Por ejemplo, call. Wall. Una pared. A wall. Todas esas palabras se pronuncian así. Al final. All. Como una o. ¿Ok? Entonces, you are all, you are all I, you are all I long for. Long for. You are all I long for. All I. De nuevo se junta. All I. Worship. 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 And adore. And adore. All I worship and adore. ¿Ok? Are you ready to sing this part with me? Let's sing. You are all I long for. All I. Worship. And adore. You are all I long for. All I. Worship. And adore. Y acá vuelve a repetir. In other words. Please be true. En otras palabras, por favor, sé sincera. Be true. Sé honesta. In other words, I love you. Te amo. ¿Cierto? En otras palabras, te amo. Entonces, vamos con la pronunciación. In other. In other words. Ya lo habíamos visto. In other words. Please. Please. Be true. 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 In other words. In other words. I love you. I love you. ¿Ok? Are you ready to sing this part with me? Let's sing. In other words. In other words. Please be true. In other words. I love you. Ok, my friends. So, are you ready to practice this song with me? Esta versión va a estar en un ritmo más lento de la original, así que si quieres puedes practicar lento primero y luego en la tuerquita de configuración puedes regular la velocidad de acuerdo a tu gusto, si quieres más rápido o incluso más lento, ¿ok? Empecemos. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words. In other words. Hold my hand. Hold my hand. In other words. Baby, kiss me. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, you are all I long for, all I worship and adore. In other words. In other words. Please be true. Please be true. In other words. I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, you are all I long for, all I worship and adore. In other words. In other words. Please be true. In other words. In other words. In other words. I love you. Ok, my friends. I hope that you have liked this song. That you can practice and sing this song. Y espero que les haya gustado, que la puedan practicar y que la puedan cantar también. Thank you for watching this video. Thank you for learning with me. And see you in the next video. Bye bye.